Ese es todo un reto, ya que evidentemente quien imparte justicia, pues evidentemente lo va a hacer en favor o en contra de alguien. Pero él está haciendo su trabajo. Yo creo que la cuestión del crimen organizado es un tema que debemos enfrentar, digamos, con cierta valentía, con cierto profesionalismo sobre todo, ya que evidentemente no podemos vivir en un país donde la ley no impere. Sí, evidentemente tenemos estos casos, como usted bien lo cita, de corrupción y sobre todo de violencia, pero es necesario de que los funcionarios del Estado, en este caso los del Poder Judicial, puedan trabajar de manera independiente y sobre todo hacer ver de que acá la ley impera. Un país donde no impere la ley, por desgracia, no es un país que tenga un futuro aceptable. Bueno, esa es una pregunta bastante capciosa que usted me hace y debo decir que yo creo que acá los funcionarios hacen lo necesario para que se cumplan con las leyes. Evidentemente no hay sistema perfecto, eso lo sabemos. Aquí en Europa no existe el sistema perfecto. Lo que sí existe son sistemas perfectibles y creo que en la reunión que vamos a tener esta mañana con la Barra de Abogados podremos aportar un poco más a la discusión. Gracias.